Michel Foucault. Las palabras y las cosas. una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de. Elsa Cecilia Frost. Capítulo 4. Hablar. 1. Crítica y comentario. La existencia del lenguaje en la época clásica es, a la vez, soberana y discreta. soberana dado que sobre las palabras ha recaído la tarea y el poder de representar el pensamiento. pero representar no quiere decir aquí traducir, proporcionar una versión visible, fabricar un doble material que sea capaz de reproducir, sobre la vertiente externa del cuerpo el pensamiento en toda su exactitud. representar es oír en el sentido estricto, el lenguaje representa el pensamiento, como este se representa a sí mismo. para constituir el lenguaje o para animarlo desde el interior, no hay un acto esencial y primitivo de significación, sino solo, en el núcleo de la representación, este poder que le pertenece de representarse a sí misma, es decir, de analizarse, y está poniéndose, parte a parte, bajo la mirada de la reflexión, y delegándose a sí misma en un sustituto que la prolonga. en la época clásica no se da nada que no se dé en la representación, pero por este hecho mismo, no surge ningún signo, no se anuncia ninguna palabra, ninguna frase ni ninguna proposición se dirige jamás a ningún contenido sino por el juego de una representación que se pone a distancia de sí misma, se desdobla y se refleja en otra representación que es equivalente a ella. las representaciones no se enraizan en un mundo del que tomarían su sentido, se abren por sí mismas sobre un espacio propio, cuya nervadura interna da lugar al sentido. y el lenguaje está ahí en este rodeo que la representación establece con respecto a sí misma. así, pues, las palabras no forman la más mínima película que duplica el pensamiento por el lado de la fachada, lo recuerdan, lo indican, pero siempre desde el interior, entre todas esas representaciones que representan otras. el lenguaje clásico está mucho más cercano de lo que se crea al pensamiento que está encargado de manifestar, pero no es paralelo a él, está cogido en su red y entretejido en la trama misma que desarrolla. no es un efecto exterior del pensamiento, sino pensamiento en sí mismo. y, por ello, se hace invisible o casi invisible. en todo caso, se ha hecho tan transparente a la representación que su ser deja de ser un problema. el renacimiento se detuvo ante el hecho en bruto de que hay un lenguaje, en el espesor del mundo, un grafismo mereceado a las cosas o que corre por debajo de ellas, siglos depositados sobre los manuscritos o sobre las hojas de los libros. y todas estas marcas insistentes apelaban a un segundo lenguaje el del comentario, de la exégesis, de la erudición, para hacer hablar y hacer al fin móvil al lenguaje que dormía en ellas, el ser del lenguaje precedía, como una muda obstinación, a lo que se podía leer en él y a las palabras en que se le hacía resonar. a partir del siglo XVII, lo que se lide es esta existencia maciza e intrigante del lenguaje. no aparece ya oculta en el enigma de la marca, aparece mas bien desplegada en la teoría de la significación. en el límite, se podría decir que el lenguaje clásico no existe, sino que funciona, toda su existencia tiene lugar en su papel representativo, se limita exactamente a él y acaba por agotarse en él. el lenguaje no tiene otro lugar que no sea la representación, ni tiene valor a no ser en ella, en este molde que ha podido arreglarse. por ello, el lenguaje clásico descubre una cierta relación consigo mismo que hasta entonces no había sido posible ni aún concebible. con respecto a sí mismo, el lenguaje del siglo XVI se encontraba en una posición de comentario perpetuo, ahora bien, este no puede hacerse a no ser que exista el lenguaje un lenguaje que preexiste silenciosamente al discurso por medio del cual se intenta, hacerlo hablar, para comentar, es necesario el antecedente absoluto del texto, y a la inversa, si el mundo es un entrelazamiento de marcas y de palabras, como hablar a no ser en la forma de comentario. a partir de la época clásica, el lenguaje se despliega en el interior de la representación y en este desdoblamiento de sí misma que la hueca. de ahora en adelante, el texto primero se borra y, con él, todo el fondo inextinguible de las palabras cuyo ser mudo estaba inscrito en las cosas, lo único que permanece es la representación que se desarrolla en los signos verbales que la manifiestan y que se convierte, por ello, en discurso. el enigma de una palabra que debe ser interpretada por un segundo lenguaje es sustituido por la discursividad esencial de la representación, posibilidad abierta, aún neutra e indiferente, pero que el discurso se encargará de completar y fijar. ahora bien, cuando este discurso se convierte a su vez en objeto del lenguaje, no se le interroga como si dijera algo sin decirlo, como si fuera un lenguaje retenido en sí mismo y una palabra cerrada, no se trata ya de hacer surgir el gran propósito enigmático que se oculta bajo estos signos, se le pregunta cómo funciona, qué representaciones designa, qué elementos recorta y descuenta, cómo se analiza y compone, qué juego de sustituciones le permita asegurar su papel de representación. el comentario deja su lugar a la crítica. esta nueva relación que instaura el lenguaje con respeto a sí mismo no es simple ni unilateral. al parecer, la crítica se opone al comentario como el análisis de una forma visible al descubrimiento de un contenido oculto. pero, dado que esta forma es la de una representación, la crítica solo puede analizar el lenguaje en términos de verdad, de exactitud, de propiedad o de valor expresivo. de ahí, el papel mixto de la crítica y la ambigüedad de la que nunca ha podido deshacerse. interroga el lenguaje como si fuera función pura, conjunto de mecanismos, gran juego autónomo de los signos, pero no puede a la vez dejar de plantearle la pregunta acerca de su verdad o de su mentira, de su transparencia o de su opacidad, así, pues, del modo de presencia de lo que dice en las palabras por medio de las cuales lo representa. a partir de esta doble necesidad fundamental puede ir saliendo, poco a poco, a luz la oposición entre el fondo y la forma para ocupar el lugar que se sabe. pero, sin duda, esta oposición no se consolida sino tardíamente, cuando, en el siglo XIX, la relación crítica se vuelve frágil a su vez. en la época clásica, la crítica se ejerce, sin disociación y como en bloque, sobre el papel representativo del lenguaje. toma, pues, cuatro formas distintas, si bien solidarias y articuladas la una sobre la otra. se despliega, desde luego, en el orden reflexivo, como una crítica de las palabras, imposibilidad de construir una ciencia o una filosofía con el vocabulario recibido, denuncia de los términos generales que confunden lo que es claro y distinto en la representación y de los términos abstractos que separan lo que debe permanecer solidario, necesidad de constituir el tesoro de una lengua perfectamente analítica. se manifiesta también en el orden gramatical como un análisis de los valores representativos de la sintaxis, del orden de las palabras, de la construcción de las frases, ¿acaso es más perfecta una lengua cuando tiene declinaciones o cuando tiene un sistema de proposiciones? ¿es preferible que el orden de las palabras sea libre o rigurosamente determinado? ¿qué régimen de tiempos expresa mejor las relaciones de sucesión? la crítica se da también su espacio en el examen de las formas de la retórica, análisis de las figuras, es decir, de los tipos de discurso con el valor expresivo de cada uno, análisis de los tropos, es decir, de las diferentes relaciones que las palabras pueden tener con un mismo contenido representativo, designación por la parte o por el todo, lo esencial o lo accesorio, el suceso o la circunstancia, la cosa misma o sus análogos. por último, la crítica, frente al lenguaje existente y ya escrito, se pone la tarea de definir la relación que tiene con lo que representa, de esta manera, la exegesis de los textos religiosos se ha cargado, a partir del siglo XVII, de métodos críticos, en efecto, ya no se trataba de repetir lo que ya se decían ellos, sino de definir a través de qué figuras e imágenes, en qué orden, con qué fines expresivos y para decir qué verdad, tal discurso había sido dado por Dios o por los profetas en la forma en que no se ha sido transmitido. tal es, en su diversidad, la dimensión crítica que se instaura necesariamente cuando el lenguaje se interroga sobre sí mismo a partir de su función. desde la época clásica, el comentario y la crítica se oponen profundamente. al hablar del lenguaje en términos de representación y de verdad, la crítica lo juzga y lo profana. manteniendo al lenguaje en la irrupción de su ser y preguntándole por lo que respecta a su secreto, el comentario se detiene ante el escarpe del texto anterior y se propone la tarea imposible, siempre renovada, de repetir el nacimiento en sí, lo sacraliza. estas dos maneras del lenguaje de fundar una relación consigo mismo van a entrar de ahora en adelante en una rivalidad de la que aún no hemos salido. y que quizá se refuerce de día en día. pues la literatura, objeto privilegiado de la crítica, no ha dejado de aproximarse, desde Mayerme, a lo que el lenguaje es en su ser mismo y, por ello, pide un segundo lenguaje que no tenga ya la forma de crítica sino de comentario. en efecto, todos los lenguajes críticos, desde el siglo XIX, están cargados de exégesis, un poco a la manera en que, en la época clásica, las exégesis estaban cargadas de métodos críticos. sin embargo, en tanto que no se desate la pertenencia del lenguaje a la representación en nuestra cultura o, cuando menos, se la delimite, todos los segundos lenguajes seguirán presos en la alternativa de la crítica o el comentario. y proliferarán al infinito en su indeterminación. 2. la gramática general. una vez elidida la existencia del lenguaje, solo subsiste su funcionamiento en la representación, su naturaleza y sus virtudes de discurso. esto no es más que la representación misma representada por medio de signos verbales. pero, ¿cuál es entonces la particularidad de estos signos y este extraño poder que les permite, mejor que a todos los demás, anotar la representación, analizarla y recomponerla. entre todos los sistemas de signos, ¿cuál es el propio del lenguaje?. en un primer examen, es posible definir las palabras por su arbitrariedad a su carácter colectivo. en su raíz primera, el lenguaje está hecho como dijo Oves, de un sistema de notas que los individuos han elegido de antemano por sí mismos, por medio de estas marcas, pueden recordar las representaciones, ligarlas, disociarlas y trabajar con ellas. son las notas que una convención o una violencia han impuesto a la colectividad punto y coma uno pero de cualquier manera, el sentido de las palabras solo pertenece a la representación de cada uno y por mucho que sea aceptado por todos, no tiene otra existencia que la que tiene en el pensamiento de los individuos tomados uno por uno, aquello, pues, de que las palabras son signos dice lo que, son las ideas del que habla, ni tampoco puede nadie aplicarlas, como señales, de un modo inmediato a ninguna otra cosa, salvo a las ideas que él mismo tiene. dos lo que distingue al lenguaje de todos los demás signos y le permite desempeñar un papel decisivo en la representación no es tanto que sea individual o colectivo, natural o arbitrario, sino que analice la representación según un orden necesariamente sucesivo, los sonidos, en efecto, solo pueden ser articulados uno a uno, un lenguaje no puede representar al pensamiento, de golpe, en su totalidad, es necesario que lo disponga parte a parte según un orden lineal. ahora bien, este es extraño a la representación, es verdad que los pensamientos se suceden en el tiempo, pero cada uno forma una unidad, ya sea que se admita, con condilla coma tres que todos los elementos de una representación son dados en un instante y que solo la reflexión puede desarrollarlos uno a uno, ya sea que se admita con destud de traqui que se suceden con una rapidez tan grande que no es prácticamente posible observarla ni retener su orden. cuatro son estas representaciones, así encerradas en sí mismas, las que hay que desarrollar en las proposiciones, para mi mirada, el abrirse es interior a la rosa, pero no puede evitar que, en mi discurso, la preceda o la siga.5 si el espíritu tuviera el poder de pronunciar las ideas tal como las percibe, es indudable que las pronunciaría todas a la vez. 6 pero es justo esto lo que no es posible, pues, si el pensamiento es una operación simple, su enunciación es una operación sucesiva. 7 allí reside lo propio del lenguaje, lo que lo distingue a la vez de la representación, de la que no es a su vez sino representación, y de los signos, a los que pertenece sin otro privilegio particular. no se opone al pensamiento como el exterior al interior o la expresión a la reflexión, no se opone a los otros signos gestos, pantomimas, versiones, pinturas, emblemas, 8 como lo arbitrario o lo colectivo o lo natural y a lo singular, sino a todo esto como lo sucesivo a lo contemporáneo. es, con respeto al pensamiento y a los signos, lo que el álgebra respecto a la geometría, sustituye la comparación simultánea de las partes, o de las magnitudes, por un orden cuyos grados han de recorrerse unos tras otros. en este sentido estricto, el lenguaje es el análisis del pensamiento, no un simple recorte, sino la profunda instauración del orden en el espacio. allí se sitúa este dominio epistemológico nuevo al que la época clásica dio el nombre de gramática general. sería un contrasentido ver en ella solo la aplicación pura y simple de una lógica a la teoría del lenguaje. pero también sería un contrasentido el quererla descifrar como prefiguración de una lingüística. la gramática general es el estudio del orden verbal en su relación con la simultaneidad que está encargado de representar. así, pues, no tiene como objeto propio ni al pensamiento ni al lenguaje, sino al discurso, entendido como sucesión de signos verbales. esta sucesión es artificial en relación con la simultaneidad de las representaciones y en esta medida el lenguaje se opone al pensamiento como lo reflexionado a lo inmediato. y, sin embargo, esta sucesión no es la misma en todas las lenguas, algunas colocan la acción en la mitad de la frase, otras al final, algunas nombran desde el principio el objeto principal de la representación, otras las circunstancias accesorias, como lo señala la enquiclopedia, lo que hace que las lenguas extrañas sean opacas unas a otras y tan difíciles de traducir, es la incompatibilidad de su sucesión, más que la diferencia de las palabras punto nueve con relación al orden evidente, necesario, universal, que la ciencia y, en especial, el álgebra, introducen en la representación, el lenguaje es espontáneo, y reflexionado, es, por así decirlo, natural. es también y según el punto de vista desde el cual se lo mire, una representación ya analizada, más que una reflexión en estado salvaje. a decir verdad, es el lazo concreto entre la representación y la reflexión. no es tanto un instrumento de comunicación de los hombres entre sí, como el camino por el cual la representación se comunica necesariamente con la reflexión. por ello, la gramática general ha adquirido tanta importancia para la filosofía en el curso del siglo XVIII, era, en un solo acto, la forma espontánea de la ciencia, como una lógica incontrolada del espíritu X y la primera descomposición reflexionada del pensamiento, una de las rupturas más primitivas con lo inmediato. constituía una especie de filosofía inherente al espíritu, cuanta metafísica no ha sido indispensable, dijo Darmid, para formar el menor de los adjetivos 11, y lo que toda filosofía debía retomar a fin de reencontrar, a través de tantas diversas elecciones, el orden necesario y evidente de la representación. forma inicial de toda reflexión, tema primero de toda crítica, tal es el lenguaje. lo que la gramática general toma como objeto es esta cosa ambigua, tan amplia como el conocimiento, pero siempre interior a la representación. 1. pero es necesario sacar enseguida un cierto número de consecuencias. la primera es que se ve bien como se dividen, en la época clásica, las ciencias del lenguaje, por un lado, la retórica, que trata de las figuras y de los tropos, es decir, de la manera en que el lenguaje se espacializa a los signos verbales, por el otro, la gramática, que trata de la articulación y del orden, es decir, de la manera en que se dispone el análisis de la representación según un orden sucesivo. la retórica define la espacialidad de la representación, tal como nace con el lenguaje, la gramática define, respecto de cada lengua, el orden que reparte esta espacialidad en el tiempo. por ello, como se verá más adelante, la gramática supone la naturaleza retórica de los idiomas, aún de los más primitivos y los más espontáneos. 2. por otra parte, la gramática, como reflexión sobre el lenguaje en general, manifiesta la relación que éste tiene con la universalidad. esta relación puede recibir dos formas según que se tome en consideración la posibilidad de una lengua universal o de un discurso universal. en la época clásica, lo que recibe el nombre de lengua universal no es el idioma primitivo inmaculado y puro, que podría restablecer, si se le volvía a encontrar más allá de los castigos del olvido, el entendimiento anterior a Babel. se trata de una lengua que sería susceptible de dar a cada representación y a cada elemento de cada representación el signo que pudiera marcarlos de una manera inequívoca, sería también capaz de indicar de qué manera se componen los elementos en una representación y cómo se ligan unos a otros, al estar en posesión de los instrumentos que permiten indicar todas las relaciones eventuales entre los segmentos de la representación, tendría por ello mismo la facultad de recorrer todos los órdenes posibles. a la vez característica y combinatoria, la lengua universal no restablece el orden de las épocas pasadas, inventa signos, una sintaxis, una gramática en la que debe encontrar su lugar todo orden concebible. en cuanto al discurso universal, tampoco es el texto único que conserva en la cifra de su secreto la clave que aclara todo saber, es más bien la posibilidad de definir la marcha natural y necesaria del espíritu desde las representaciones más simples hasta los más finos análisis o las combinaciones más complejas, este discurso es el saber puesto en el orden único que le prescribe su origen. recorre todo el campo de los conocimientos, pero de modo subterráneo, en cierta forma, para hacer surgir la posibilidad de tales conocimientos a partir de la representación, para mostrar como nacen y poner en vivo el lazo natural, lineal y universal. este común denominador, este fundamento de todos los conocimientos, este origen manifestado en un discurso continuo, es la ideología, un lenguaje que duplica en toda su extensión el hilo espontáneo del conocimiento, el hombre, por naturaleza, tiende siempre al resultado más cercano y más apremiante. piensa, en primer lugar, en sus necesidades y después en sus placeres. se ocupa de agricultura, de medicina, de guerra, de política práctica, después de poesía y de arte, antes de soñar con la filosofía, y desde que se vuelve hacia sí mismo y empieza a reflexionar, prescribe reglas a su juicio, la lógica, a sus discursos, la gramática, a sus deseos, la moral. se cree entonces en la cima de la teoría, pero se da cuenta de que todas estas operaciones tienen una fuente común y que este centro único de todas las verdades es el conocimiento de sus facultades intelectuales. 12. la característica universal y la ideología se oponen como la universalidad del lenguaje en general, despliega todos los órdenes posibles en la simultaneidad de un solo cuadro fundamental, y la universalidad de un discurso exhaustivo, reconstituye la génesis única y valedera para cada uno de todos los conocimientos posibles en su encadenamiento. pero su proyecto y su posibilidad común residen en un poder que la época clásica otorga al lenguaje, el de dar signos adecuados a todas las representaciones, sean las que fueren, y de establecer entre ellas todos los lazos posibles. en la medida en que el lenguaje puede representar todas las representaciones, es con pleno derecho el elemento de lo universal. debe haber un lenguaje, posible cuando menos, que recoja la totalidad del mundo en sus palabras y, a la inversa, el mundo, como totalidad de lo representable, debe poder convertirse, en su conjunto, en una enciclopedia. el gran sueño de Charles Bonnet reúne aquí lo que el lenguaje es en su lugar y en su pertenencia a la representación, me complazco en contemplar la multitud innumerable de los mundos como otros tantos libros cuya colección forma la inmensa biblioteca del universo o la verdadera enciclopedia universal. concibo que la gradación maravillosa que hay entre estos mundos diferentes facilita a las inteligencias superiores, a las que les ha sido dado recorrerlos o mas bien leerlos, la adquisición de verdad es de todo género que encierra y pone en su conocimiento este orden y este encadenamiento que son su principal belleza. pero estos enciclopedistas celestes no poseen todos en el mismo grado la enciclopedia del universo, unos no poseen mas que algunas ramas, otros las poseen en número mayor, otros a su vez las apresan aun mas, pero todos tienen la eternidad para aumentar y perfeccionar sus conocimientos y desarrollar todas sus facultades. 13 sobre el fondo de una enciclopedia absoluta, las humanas constituyen formas intermedias de universalidad compuesta y limitada, enciclopedias alfabéticas que alojan la mayor cantidad posible de conocimientos en el orden arbitraio de las letras, pasigracias que permiten transcribirse uno mismo y único sistema de figuras todas las lenguas del mundo coma 14 léxicos polivalentes que establecen las sinonimias entre un número más o menos considerable de idiomas, por último, las enciclopedias razonadas que pretenden exponer, en la medida de lo posible, el orden y encadenamiento de los conocimientos humanos, examinando su genealogía y su filiación, las causas que los han hecho nacer y las características que los distinguen. 15 sea cual fuere el carácter parcial de todos estos proyectos, hayan sido las que fueran las circunstancias empíricas de su empresa, el fundamento de su posibilidad en la episteme clásica es que, si el ser del lenguaje estaba ligado a su funcionamiento en la representación, esta a su vez no tenía otra relación con lo universal que no fuera por intermedio del lenguaje. 3. conocimiento y lenguajes entrecruzan estrictamente. tienen el mismo origen y el mismo principio de funcionamiento en la representación, se apoyan uno en otro, se complementan y se critican sin cesar. en su forma más general, conocer y hablar consisten, en primer lugar, en analizar lo simultáneo de la representación, distinguir sus elementos, establecer las relaciones que los combinan, las posibles sucesiones de acuerdo con las cuales se puede desarrollarlos, en el mismo movimiento, el espíritu habla y conoce, por los mismos procesos por los que se aprende a hablar se descubren los principios del sistema del mundo o el de las operaciones del espíritu humano. es decir, todo aquello que de sublime hay en nuestros conocimientos. 16 pero el lenguaje solo es conocimiento en una forma irreflexionada, se impone del exterior a los individuos, que guía, de grado o por fuerza, hacia las nociones concretas o abstractas, exactas o poco fundadas, el conocimiento, por el contrario, es como un lenguaje en el que cada palabra habría sido examinada y cada relación verificada. saber es hablar como se debe y como lo prescribe la marcha cierta del espíritu, hablar es saber como se puede y según el modelo que imponen quienes comparten el nacimiento. las ciencias son idiomas bien hechos, en la medida misma en que los idiomas son ciencias sin cultivo. así, pues, todo idioma está por rehacer, es decir, por explicar y juzgar a partir de este orden analítico que ninguno de ellos sigue con exactitud, y por reajustar eventualmente a fin de que la cadena de los conocimientos pueda aparecer con toda claridad, sin sombras ni lagunas. así, pertenece a la naturaleza misma de la gramática el ser prescritiva, no porque quiera imponer las normas de un lenguaje bello, fiel a las reglas del gusto, sino porque refiere la posibilidad radical de hablar al ordenamiento de la representación. de Stutt de Traki dijo un día que los mejores tratados de lógica del siglo XVIII habían sido escritos por gramáticos, porque las prescripciones de la gramática eran de orden analítico y no estético. y esta pertenencia del idioma al saber nos entrega todo un campo histórico que no había existido en épocas precedentes. se hace posible algo así como una historia del conocimiento. pues si el lenguaje es una ciencia espontánea, oscuro para sí mismo y torpe es a su vez perfeccionado por los conocimientos que no pueden depositarse en sus palabras sin dejar en ellas su huella y como al emplazamiento vacío de su contenido. los idiomas, saber imperfecto, son la memoria fiel de su perfeccionamiento. inducen error, pero registran lo que se ha aprendido. en su desordenado orden, hacen surgir ideas falsas, pero las ideas verdaderas depositan en ellos la marca imborrable de un orden que el solo azar no habría podido disponer. lo que nos dejan las civilizaciones y los pueblos como monumentos de su pensamiento, no son los textos, sino mas bien los vocabularios y la sintaxis, los sonidos de sus idiomas mas que las palabras pronunciadas, menos sus discursos que lo que los hizo posibles, la discursividad de su lenguaje. el idioma de un pueblo nos da su vocabulario, y su vocabulario es una biblia bastante fiel de todos los conocimientos de ese pueblo, solo por la comparación del vocabulario de una nación en épocas distintas, nos formaremos una idea de su progreso. cada ciencia tiene su nombre, cada noción de la ciencia tiene el suyo, todo lo que se conoce de la naturaleza ha recibido una designación, lo mismo que lo que se ha inventado en las artes, y los fenómenos, las maniobras y los instrumentos. 17 de ahí, la posibilidad de hacer una historia de la libertad y de la esclavitud a partir de los idiomas como a 18 o aún una historia de las opiniones, de los prejuicios, de las supersticiones, de las creencias de todos los órdenes, sobre las cuales los escritos dan siempre un testimonio menos bueno que las palabras mismas. 19 de ahí también el proyecto de hacer una enciclopedia de las ciencias y de las artes que no seguirá el encadenamiento de los conocimientos mismos, sino que se alojará en la forma del lenguaje, en el interior del espacio abierto en las palabras, los tiempos venideros buscarán ahí necesariamente lo que nosotros sabemos o pensamos, pues las palabras, en su corte gastado, se reparten sobre esta línea medianera por la cual la ciencia se avecina a la percepción y la reflexión a las imágenes. en ello, lo que uno imagina se convierte en lo que sabe y, a la inversa, lo que sabe se convierte en lo que se representa todos los días. la vieja relación al texto, por medio de la cual el renacimiento definía la erudición, se transforma ahora, en la época clásica se convierte en la relación con el puro elemento del idioma. vemos así aclararse el elemento luminoso en el cual se comunican con pleno derecho el lenguaje y el conocimiento, discurso bien hecho y saber, idioma universal y análisis del pensamiento, historia de los hombres y ciencias del lenguaje. aun cuando estuviera destinado a la publicación, el saber del renacimiento se disponía de acuerdo con un espacio cerrado. la academia era un círculo cerrado que proyectaba a la superficie de las configuraciones sociales la forma esencialmente secreta del saber. y la primera tarea de este saber era el hacer hablar a los signos mudos, debía reconocer sus formas, interpretarlas y retranscribirlas en otros trazos que, a su vez, debían ser descifrados, de suerte que aun el descubrimiento del secreto no escapaba a esta disposición sutil que lo había hecho a la vez tan difícil y tan precioso. en la época clásica, conocer y hablar se entremezclan en la misma trama, se trata, con respecto al saber y al lenguaje, de dar a la representación signos por medio de los cuales se la pueda desarrollar según un orden necesario y visible. al ser enunciado, el saber del siglo XVI era un secreto aunque compartido. al estar oculto, el de los siglos XVI es un discurso sobre el cual se ha corrido un velo. pues pertenece a la naturaleza más original de la ciencia al entrar en el sistema de las comunicaciones verbales coma 20 y a la del lenguaje el ser conocimiento desde su primera palabra. hablar, aclarar y saber son, en el sentido estricto del término, de un mismo orden. el interés que la época clásica pone en la ciencia, la publicidad de los debates, su carácter fuertemente esotérico, su apertura a lo profano, la astronomía a la manera de Fontenelle, Newton leído por Dautaire, no son, sin duda, más que un fenómeno sociológico. no provocó la menor alteración en la historia del pensamiento, no modificó una sola pulgada al devenir del saber. no explica nada, a no ser, desde luego, en el nivel doxográfico, donde es necesario situarlo en efecto, pero su condición de posibilidad está ahí, en esta pertenencia recíproca entre el saber y el lenguaje. más tarde, el siglo XIX, la desatará y logrará poner uno frente a otro, un saber cerrado sobre sí mismo y un lenguaje puro convertido, en su ser y su función, en enigmático algo que, a partir de esta época, se llama literatura. entre ambos se despliegan al infinito los idiomas intermediarios, derivados o, si se quiere, caídos, del saber lo mismo que de las obras. 4. dado que se ha convertido en análisis y orden, el lenguaje anuda relaciones hasta ahora inéditas con el tiempo. el siglo XVI admitía que los idiomas se sucedían en la historia y podían engendrarse unos a otros. los más antiguos eran las lenguas madres. la más arcaica de todas, por ser el idioma del eterno al dirigirse a los hombres, era el hebreo que se consideraba había dado nacimiento al sirio y al árabe, después venía el griego, del que habían surgido el copto lo mismo que el egipcio, el latín tenía entre su filiación al italiano, al español y al francés, por último, del teutónico se derivaban el alemán, el inglés y el flamenco.21 a partir del siglo XVII, se invierte la relación del lenguaje con el tiempo, este ya no deposita por turno las hablas en la historia del mundo, son los idiomas los que desarrollan las representaciones y las palabras según una sucesión cuya ley definen ellos mismos. por este orden interno y este emplazamiento que reserva a las palabras, cada idioma define su especificidad, y no por su lugar en una serie histórica. el tiempo es, para el lenguaje, su modo interior de análisis, no es su lugar de nacimiento. de ahí, el poco interés que la época clásica pone en la filiación cronológica, al grado de negar, contra toda evidencia se trata de la nuestra, el parentesco del italiano o del francés con el latín.22 las seres que existían en el siglo XVI y que reaparecerán en el SIG son sustituidas por tipologías. y se trata de tipologías del orden. hay un grupo de idiomas que coloca primero al sujeto del que se habla, después la acción ejecutada o sufrida por él, por último el agente sobre el cual se ejerce, ejemplos, el francés, el inglés, el español. frente a él, está el grupo de los idiomas que hace preceder ya la acción, ya el objeto, ya la modificación o la circunstancia, el latín, por ejemplo, o el esclavón en los cuales la función de la palabra no se indica por su lugar sino por su flexión. por último, el tercer grupo está formado por los idiomas mixtos, como el griego o el teutónico, que contienen a los otros dos, por tener un artículo y casos. 23 pero es necesario comprender que no es la presencia o la ausencia de flexión es lo que define, respeto de cada idioma, el orden posible o necesario de sus palabras. es el orden, en cuanto a análisis y alineamiento sucesivo de las representaciones, lo que forma lo previo y prescribe la utilización de declinaciones o artículos. los idiomas que siguen el orden de la imaginación y del interés no determinan un lugar constante para las palabras, deben marcar las por flexiones, se trata de los idiomas transpositivos. si, a la inversa, siguen el orden uniforme de la reflexión, les basta con indicar, por medio de un artículo, el número y el género de los sustantivos, el lugar en el ordenamiento analítico tiene en sí un valor funcional, se trata de los idiomas análogos. 24 los idiomas están emparentados y se distinguen sobre el cuadro de los posibles tipos de sucesión. cuadro que es simultáneo, pero que sugiere cuáles son las lenguas más antiguas, en efecto, puede admitirse que el orden más espontáneo, el de las imágenes y las pasiones, ha debido preceder al más reflexionado, el de la lógica, el fechamiento externo es fijado por las formas internas del análisis y del orden. el tiempo se ha convertido en algo interior al lenguaje. por lo que respecta a la historia misma de los idiomas, no es más que erosión o accidente, introducción, reencuentro y mezcla de elementos diversos, no tiene ni ley, ni movimiento, ni necesidad propios. como se formó, por ejemplo, la lengua griega. son los mercaderes de Fenicia, los aventureros de Frigia, de Macedonia y de Iliria, los gálatas, los escitas, los grupos de exilados o de fugitivos, los que cargaron el primer fondo del idioma griego con tantas especies de partículas innumerables y tantos dialectos. 25 En cuanto al francés, está formado de nombres latinos y godos, de giros y de construcciones galos, de artículos y de cifras árabes, de palabras tomadas de los ingleses y de los italianos, en el curso de los viajes, de las guerras o de las transacciones comerciales.26 Las lenguas evolucionan por el efecto de las migraciones, de las victorias y de las derrotas, de las modas, de los cambios, pero no por la fuerza de una historicidad que llevarían en sí mismas. no obedecen a ningún principio interno de desarrollo, son ellas las que desarrollan a lo largo de una línea las representaciones y sus elementos. si existe, con respecto a los idiomas, un tiempo positivo, no hay que buscarlo en el exterior, del lado de la historia, sino en el ordenamiento de las palabras, en el hueco del discurso. ahora podemos circunscribir el campo epistemológico de la gramática general, que apareció en la segunda mitad del siglo 17 y se borró en los últimos años del siglo siguiente. la gramática general no es una gramática comparada, su tema no son los paralelos entre los idiomas, ni los utiliza como método. pues su generalidad no consiste en encontrar leyes gramaticales propiamente dichas que serían comunes a todos los dominios lingüísticos y que harían a Pijkfer, en una unidad ideal y apremiante, la estructura de cualquier idioma posible, si es general, lo es en la medida en que logra hacer aparecer, por debajo de las reglas de la gramática, pero al nivel de su fundamento, la función representativa del discurso lo que es la función vertical que designa algo representado o la horizontal que lo liga en el mismo modo que el pensamiento. dado que hace aparecer el lenguaje como una representación que articula otra, es general con pleno derecho, lo que trata es el desdoblamiento interior de la representación. pero, como esta articulación puede hacerse muy bien de maneras diferentes, habrá, de modo paradójico, diversas gramáticas generales, la del francés, la del inglés, la del latín, la del alemán, etc. la gramática general no intenta definir las leyes de todas las lenguas, sino tratar, por turno, cada lengua particular como un modo de articulación del pensamiento en sí mismo. en cualquier lengua tomada en forma aislada, la representación se da características. la gramática general definirá el sistema de identidades y de diferencias que suponen y utilizan estas características espontáneas. establecerá la taxinomía de cada lengua. es decir, lo que fundamente, en cada una de ellas, la posibilidad de sostener un discurso. de ahí, las dos direcciones que toma necesariamente. dado que el discurso liga sus partes como la representación sus elementos, la gramática general deberá estudiar el funcionamiento representativo de las palabras, en relación unas con otras, esto supone, en primer lugar, un análisis del lazo que anuda las palabras, teoría de la proposición ni, en especial, del verbo, después un análisis de los diversos tipos de palabras y de la manera en que recortan la representación y se distinguen entre sí, teoría de la articulación. pero dado que el discurso no es simplemente un conjunto representativo, sino una representación duplicada que designa otra la misma que representa, la gramática general debe estudiar la manera en que las palabras designan lo que dicen, primero en su valor primitivo, teoría del origen y de la raíz, después en su capacidad permanente de deslizamiento, de extensión, de reorganización, teoría del espacio retórico y de la derivación. 3. la teoría del verbo. la proposición es, con respeto al lenguaje, lo que la representación con respeto al pensamiento, su forma más general y más elemental, dado que, a partir del momento en que se la descompone, no se encuentra ya más el discurso sino solo sus elementos como otros tantos materiales dispersos. por debajo de la proposición se encuentran las palabras, pero el lenguaje no se cumple en ellas. es verdad que, originalmente, el hombre solo producía simples gritos, pero estos no empezaron a ser lenguaje sino el día en que encerraron aunque solo fuera en el interior de su monosílabo, una relación que pertenecía al orden de la proposición. el aullido del hombre primitivo que se debate no se convierte en verdadera palabra mientras no es más que expresión lateral de su sufrimiento y si vale por un juicio o una declaración del tipo, me ahogo 28 lo que erige a la palabra como tal y la sostiene por encima de los gritos y de los ruidos, es la proposición oculta en ella. el salvaje del aveirón no llegó a hablar porque, para él, las palabras siguieron siendo marcas sonoras de las cosas y de las impresiones que producían en su espíritu, no recibieron el valor de la proposición. podía pronunciar muy bien la palabra leche ante el tazón que le era ofrecido, pero esto no era sino la expresión confusa de ese líquido alimenticio, del recipiente que lo contenía y del deseo de que era objeto, 29 lo a labra nunca se convirtió en signo representativo de la cosa, pues nunca quiso decir que la leche estaba caliente, lista o era esperada. en efecto, es la proposición la que separa el signo sonoro de sus valores inmediatos de expresión y la instaura, de modo soberano, en su posibilidad lingüística. para el pensamiento clásico, el lenguaje comienza donde no haya expresión, sino discurso. cuando se dice no, no se traduce el rechazo por un grito, se encierra en una palabra toda una proposición. no oigo esto o no creo eso. 30. vayamos directamente a la proposición, objeto esencial de la gramática. 31 ahí todas las funciones del lenguaje son remitidas a tres elementos únicos que son indispensables para formar una proposición, el sujeto, el atributo y su enlace. además, el sujeto y el atributo son de la misma naturaleza, ya que la proposición afirma que el uno es idéntico o pertenece al otro, así, pues, les es posible, en ciertas condiciones, cambiar sus funciones. la única diferencia, si bien decisiva, es la que manifiesta la irreductibilidad del verbo, en toda proposición dice Oves 32, deben considerarse tres cosas, a saber los dos nombres, sujeto y predicado y el enlace o la cópula. los dos nombres despiertan en el espíritu la idea de una misma y única cosa, pero la cópula hacen hacer la idea de la causa por la cual estos nombres han sido impuestos a estas cosas. el verbo es la condición indispensable de todo discurso, y cuando no existe, cuando menos de manera virtual, no es posible decir que haya un lenguaje. las proposiciones nominales encubren siempre la presencia invisible de un verbo y Adami 33 cree que, en su forma primitiva, el lenguaje no se componía más que de verbos impersonales, del tipo, llueve o truena, y que, a partir de este núcleo verbal se fueron separando todas las otras partes del discurso, como otras tantas precisiones derivadas y secundarias. el umbral del lenguaje se encuentra donde surge el verbo. es, pues, necesario tratar este como un ser mixto, que es, a la vez, palabra entre las palabras, apresado por las mismas reglas y que, como ellas, obedece a las leyes de régimen y concordancia, y después, en alejamiento de todas ellas, en una región que no es la de lo hablado, sino aquella de lo que se habla, está en el límite del discurso, en el borde de lo que se dice y lo que es dicho, justo ahí donde los signos están en vías de convertirse en lenguaje. y es justo esta función la que hay que plantearse como interrogación despojándola de lo que no ha dejado de recargarla y oscurizarla. no hay que detenerse, con Aristóteles, en el hecho de que el verbo significa los tiempos, muchas otras palabras, adverbios, adjetivos, nombres, pueden tener significaciones temporales. tampoco hay que detenerse, como lo hizo Escalígero, en el hecho de que expresa acciones o pasiones, en tanto que los nombres designan las cosas, y permanentes, ya que existe justo este nombre mismo de acción. no hay que dar importancia, como lo hacía Buxtorff, a las diferentes personas del verbo, pues ciertos pronombres tienen también la propiedad de designarlas. sin hacer salir a la luz plena de inmediato aquello que lo constituye, el verbo afirma, es decir, indica que el discurso en el que se emplea esta palabra es el discurso de un hombre que no concibe solo los nombres, sino que los juzga. 34 existe la proposición y el discurso, cuando se afirma un enlace de atribución entre dos cosas, cuando se dice que esto es aquello.35 toda la especie de los verbos se remite a uno solo, el que significa ser. todos los otros se sirven secretamente de esta función única, pero la han recubierto de determinaciones que la ocultan, se le han agregado atributos y en vez de decir, yo soy cantante, se dice, yo canto, se le han agregado indicaciones de tiempo y en vez de decir, antes, yo soy cantante, se dice yo cantaba, por último, algunas lenguas han integrado el sujeto mismo con el verbo y así los latinos no decían, ego vivid, sino vivo. todo esto no es más que un depósito y una sedimentación en torno y por encima de una función verbal absolutamente pequeña, aunque esencial, no existe más que el verbo ser. que ha permanecido en esta simplicidad. 36 toda la esencia del lenguaje se recoge en esta palabra singular. sin ella, todo hubiera permanecido silencioso y los hombres, como ciertos animales, habrían podido hacer uso de su voz, pero ninguno de sus gritos lanzados en la espesura hubiera eslabonado jamás la gran cadena del lenguaje. en la época clásica, el ser en bruto del lenguaje está más de signos depositada en el mundo para ejercer allí nuestra interrogación, se borró, pero el lenguaje anudó nuevas relaciones con el ser, más difíciles de apresar ya que el lenguaje lo anuncia y lo reúne por medio de una palabra, lo afirma desde el interior de sí mismo, y, sin embargo, no podría existir como lenguaje si esta palabra, por sí sola, no sostuviera de antemano todo posible discurso. sin una manera de designar al ser, no habría lenguaje, pero sin lenguaje, no habría el verbo ser, que solo es una parte de aquel. esta simple palabra es el ser representado en el lenguaje, pero es también el ser representativo del lenguaje aquello que, al permitirle afirmar lo que dice, lo hace susceptible de verdad o de error. y por ello es diferente de todos los signos que pueden ser conformes, fieles, ajustados o no a lo que designan, pero que no son jamás verdaderos o falsos. el lenguaje es, de un cabo a otro, discurso, gracias a este poder singular de una palabra que hace pasar el sistema de signos hacia el ser de lo que se significa. pero, ¿de dónde procede este poder? y cuál es el sentido que, desbordando las palabras, palabras, fundamenta la proposición. los gramáticos de Port Royal decían que el sentido del verbo era afirmar. lo que indicaba muy bien en qué región del lenguaje estaba su privilegio absoluto, pero no en qué consistía. no es necesario comprender que el verbo ser contiene la idea de afirmación, pues esta palabra misma, afirmación, y el vocablo si la contienen también punto y coma 37 es más bien la afirmación de la idea lo que queda asegurado por ella. pero, ¿afirmar una idea, equivale a anunciar su existencia? esto es lo que piensa Baufey que encuentra en ella una razón para que el verbo haya recibido en su forma las variaciones del tiempo, pues la esencia de las cosas no cambia, lo único que aparece y desaparece es su existencia, solo ella tiene un pasado y un futuro.38 a lo que con Diyak pudiera observar que si la existencia puede ser retirada de las cosas, no es más que un atributo y que el verbo puede afirmar la muerte tanto como la existencia. lo único que afirma el verbo es la coexistencia de dos representaciones, por ejemplo, la de verdor y la de árbol, la del hombre y la de la existencia o la de la muerte, por ello, los tiempos de los verbos no indican aquel en el cual las cosas han existido en lo absoluto, sino un sistema relativo de anterioridad o de simultaneidad de las cosas entre sí.39 en efecto, la coexistencia no es un atributo de la cosa misma, sino que solo es una forma de la representación, decir que lo verde y el árbol coexisten es decir que están ligados en todas las impresiones que recibo o, cuando menos, en la mayor parte de ellas. tanto que el verbo ser tendría por función esencial el relacionar todo el lenguaje con la representación que designa. el ser hacia el cual desborda los signos no es, ni más ni menos, que el ser del pensamiento. al comparar el lenguaje con un cuadro, un gramático de fines del siglo XVIII definió los nombres como formas, los adjetivos como colores y el verbo como la tela misma sobre la cual aparecen. tela invisible, totalmente recubierta por el colorido y el dibujo de las palabras, pero que da al lenguaje el lugar donde puede hacer valer su pintura, lo que el verbo designa es, en última instancia, el carácter representativo del lenguaje, el hecho de que tenga su lugar en el pensamiento y de que la única palabra que pueda franquear el límite de los signos y fundamentarlos en verdad, no alcanza nunca más que a la representación misma. tanto que la función del verbo está identificada con el modo de existencia del lenguaje, que recorre en toda su extensión, hablar es, a la vez, representar por medio de signos y dar esto es una forma sintética dominada por de verbo. como dice de Stutt, el verbo es la atribución, el soporte y la forma de todos los atributos, el verbo ser se encuentra en todas las proposiciones, porque no se puede decir que una cosa sea de tal manera sin decir, en consecuencia, que es. pero esta palabra es, que aparece en todas las proposiciones y siempre forma parte del atributo, es siempre su principio y su base, es el atributo general y común. vemos como, una vez llegada a este punto de generalidad, la función del verbo no podrá hacer otra cosa que desociarse, ya que desaparecerá el dominio unitario de la gramática general. en el momento en que se libere la dimensión de lo gramatical puro, la proposición no será ya más que una unidad de sintaxis. el verbo figurará allí entre las otras palabras con su propio sistema de concordancia, de reflexiones y de régimen. y en el otro extremo, aparecerá el poder de manifestación del lenguaje en una cuestión autónoma, más arcaica que la gramática. y durante todo el siglo XIX, se preguntará al lenguaje acerca de su naturaleza enigmática de verbo, allí donde está más cercano al ser, donde es más capaz de nombrarlo, de transmitir o de hacer centraer su sentido fundamental, de hacerlo absolutamente manifiesto. de Hegel a Mayarme, este asombró ante las relaciones entre el ser el lenguaje balanceará la reintroducción del verbo en el orden homogéneo de las funciones gramaticales. 4. la articulación. el verbo ser, mezcla de atribución y de afirmación, encrucijada del discurso sobre la posibilidad primera y radical de hablar, define el primer invariable de la proposición, que es el más fundamental. al lado de él, de una parte y de otra, elementos, partes del discurso o de la oración. estos terrenos son indiferentes aún y sólo están determinados por la figura pequeña, casi imperceptible y central, que designe el ser, funcionan en torno a este judicator como la cosa que ha de ser juzgada el judicando y la cosa juzgada, el judicado 41, ¿cómo puede transformarse este dibujo puro de la proposición en frases distintas? ¿cómo puede el discurso anunciar todo el contenido de una representación? porque está hecho de palabras que nombran, parte por parte, a lo que se da la representación. la palabra designa, es decir, que en su naturaleza misma es nombre. nombre propio ya que está dirigido hacia tal representación y hacia ninguna otra. tanto que, frente a la uniformidad del verbo que nunca es más que el enunciado universal de la atribución, los nombres pululan al infinito. debería haber tantos como cosas por nombrar. pero cada nombre estaría así tan fuertemente enlazado con la única representación que designa, que no se podría formular la más mínima atribución, y el lenguaje recaería por debajo de sí mismo, si no tuviéramos más sustantivos que los nombres propios, habría que multiplicarlos sin fin. estas palabras, cuya multitud sobrecargaría la memoria, no pondrían ningún orden en los objetos de nuestro conocimiento ni, en consecuencia, en nuestras ideas, y todos nuestros discursos quedarían en la mayor confusión. los nombres no pueden funcionar en la frase y permitir la atribución a no ser que uno de los dos, el atributo, por lo menos, designe cualquier elemento común a varias representaciones. la generalidad del nombre es tan necesaria para las partes del discurso como la designación del ser para forma de la proposición. esta generalidad puede adquirirse de dos maneras. o bien por una articulación horizontal, que agrupa a los individuos que tienen entre sí cierta identidad y separa a los que son diferentes, forma así una generalización sucesiva de grupos cada vez más grandes, y cada vez menos numerosos, puede también subdividirlos casi al infinito por nuevas distinciones y volver así al nombre propio del que forma parte, todo el orden de las coordinaciones y de las subordinaciones está recubierto por el lenguaje y cada uno de estos puntos figura ahí con su nombre, del individuo a la especie, después de ésta al género y a la clase, el lenguaje se articula exactamente sobre el dominio de las generalidades crecientes, esta función taxinómica es manifestada, en el lenguaje, por los sustantivos, se dice, un animal, un cuadrúpedo, un perro, un perro de aguas, o bien por una articulación vertical ligada a la primera, pues son indispensables una a otra, esta segunda articulación distingue las cosas que subsisten por sí mismas de aquellas modificaciones, rasgos, accidentes o caracteres, que nunca pueden encontrarse en estado independiente, en la profundidad, las sustancias, en la superficie, las cualidades, este corte esta metafísica, como decía Adam Smith, se manifiesta en el discurso por la presencia de adjetivos que designan, en la representación, todo aquello que no puede subsistir por sí. la primera articulación del lenguaje, si ponemos aparte el verbo ser que es condición lo mismo que parte del discurso, se hace, pues, según dos ejes ortogonales, uno va del individuo singular al general, el otro va de la sustancia a la cualidad. en su entrecufamiento reside el nombre común, en un extremo el nombre propio y en el otro el adjetivo. sin embargo, estos dos tipos de representación no distinguen las palabras entre sí más que en la medida exacta en que la representación es analizada a partir de este mismo modelo. como dicen los autores de Port Royal, las palabras que significan las cosas se llaman nombres sustantivos, como tierra, sol. los que significan las maneras, señalando al mismo tiempo al sujeto al que convienen, se llaman nombres adjetivos, como bueno, justo, redondo. entre la articulación del lenguaje y la de la representación hay, no obstante, un juego. cuando hablamos de blancura, designamos desde luego una cualidad, pero la designamos por medio de un sustantivo, cuando hablamos de los humanos, utilizamos un adjetivo para designar a individuos que subsisten por sí mismos. este deslizamiento no indica que el lenguaje obedezca leyes distintas a las de la representación, sino, por el contrario, que tiene consigo mismo, y en su espesor propio, relaciones idénticas a las de la representación. ¿Acaso no es, en efecto, una representación desdoblada y no tiene el poder de combinar con los elementos de la representación distinta de la primera, si bien no tiene otra función y sentido que representarla? si el discurso se apodera del adjetivo que designa una modificación y le da valor en el interior de la frase como la sustancia misma de la proposición, entonces el adjetivo se convierte en sustantivo, por el contrario, el nombre que se comporta como un accidente dentro de la frase se convierte, a su vez, en adjetivo, aunque designe, como de pasada, sustancias. porque la sustancia es lo que subaste por sí mismo, se ha llamado sustantivos a todas las palabras que subsisten por sí mismas en el discurso, aun cuando signifiquen accidentes. y, por el contrario, se llama adjetivos a aquellas que significan sustancias, cuando, por su manera de significar, deben unirse a otros nombres en el discurso. 47 Los elementos de la proposición tienen entre sí relaciones idénticas a las de la representación, pero esta identidad no está asegurada punto por punto de suerte que toda sustancia sería designada por un sustantivo y todo accidente por un adjetivo. se trata de una identidad global y de naturaleza, la proposición es una representación, se articula según los mismos modos que ella, pero le pertenece el poder de articular de una manera u otra la representación que ella transforma en discurso. es, en sí misma, una representación que articula otra, con una posibilidad de desplazamiento que constituye, a la vez, la libertad del discurso y la diferencia de las lenguas. tal es la primera capa de articulación, la más superficial, en todo caso, la más aparente. a partir de ahora, todo puede convertirse en discurso. pero en un lenguaje poco diferenciado no se dispone todavía, para destacar los nombres, sino de la monotonía del verbo ser y de su función atributiva. ahora bien, los elementos de la representación se articulan de acuerdo con una red de relaciones complejas, sucesión, subordinación, consecuencia, que es necesario hacer pasar a través del lenguaje a fin de que éste se haga realmente representativo. de ahí, todas las palabras, sílabas y aún letras que, circulando entre los nombres y los verbos, deben designar esas ideas que Port Royal llamaba accesorias, son necesarias las preposiciones y las conjunciones, son necesarios los signos de sintaxis que indican las relaciones de identidad o de concordancia, y los de dependencia o de régimen, marcas de plural o de género, casos de las declinaciones, hacen falta, por último, palabras que relacionen los nombres comunes con los individuos que designan esos artículos o esos demostrativos que le Mercieril amaba concretores o desabstractores. tal multitud de palabras constituye una articulación inferior a la unidad del nombre, sustantivo o adjetivo, tal como es requerida por la forma desnuda de la proposición, ninguna de ellas tiene, para sí en estado de aislamiento, un contenido representativo que esté fijo y determinado, no recubre en una idea ni siquiera accesoria, sino una vez que se ha ligado a otras palabras, en tanto que los nombres y los verbos son significados absolutos, ellas no tienen significación a no ser de un modo relativo. sin duda alguna, se dirigen a la representación, no existen sino en la medida en que ésta, al analizarse, deja ver la red interior de esas relaciones, pero ellas mismas no tienen más valor que el que les da el conjunto gramatical del que forman parte. establecen una articulación nueva y de naturaleza mixta en el lenguaje, articulación que es, a la vez, representativa y gramatical, sin que ninguno de estos dos órdenes pueda dominar exactamente al otro. he aquí que la frase se puebla de elementos sintácticos que tienen un corte más fino que las grandes figuras de la proposición. este nuevo corte pone la gramática general ante la necesidad de una elección, o bien proseguir el análisis por debajo de la unidad nominal y hacer aparecer, antes de la significación, los elementos insignificantes de los que está construida, o bien reducir por una marcha regresiva esta unidad nominal, reconocerle medidas más restringidas y volver a encontrar la eficacia representativa por debajo de las palabras plenas, en las partículas, en las sílabas y hasta en las letras mismas. estas posibilidades se abren más bien, son prescritas, desde el momento en que la teoría de las lenguas se da por objeto al discurso y al análisis de sus valores representativos. definen el punto de herejía que comparte la gramática del siglo XVIII. supondremos dice Harris, que toda definición es, lo mismo que el cuerpo, divisible en una infinidad de significaciones distintas, divisibles ellas mismas al infinito?, esto sería un absurdo, es completamente necesario admitir que hay sonidos significativos, ninguna de cuyas partes puede tener significación por sí misma. 52 la significación desaparece desde el momento en que los valores representativos de las palabras son disociados o suspendidos, en su independencia, aparecen materiales que no son articulados por el pensamiento y cuyos lazos no pueden remitirse a los del discurso. hay una mecánica propia de las concordancias, de los regímenes, de las flexiones, de las sílabas y de los sonidos, y ningún valor representativo puede dar cuenta de esta mecánica. es necesario tratar el idioma como a esas máquinas que se perfeccionan poco a poco, en su forma más simple la frase solo está compuesta por un sujeto, un verbo y un atributo, y toda adición de sentido exige una proposición nueva y completa, así las máquinas más rudimentarias suponen principios de movimiento que son diferentes para cada uno de sus órganos. pero al perfeccionarse, someten a un único y mismo principio todos sus órganos, que no son ya más que intermediarios, medios de transformación, puntos de aplicación, asimismo, al perfeccionarse, las lenguas hacen pasar el sentido de una proposición por órganos gramaticales que, en sí mismos, no tienen valor representativo y cuyo papel es precisar, enlazar los elementos, indicar sus determinaciones actuales. en una frase de un solo golpe se pueden marcar las relaciones de tiempo, de consecuencia, de posesión, de localización que entran en la serie sujeto verbo atributo, pero no pueden ser cercados por una distinción tan vasta. de ahí la importancia que tomaron, con Bauce, las teorías del complemento, de la subordinación. de ahí también el papel cada vez mayor de la sintaxis, en la época de Portroyal, esta era identificada con la construcción y el orden de las palabras, así, pues, con el desarrollo interior de la proposición, con Sicard se hizo independiente, es ella la que ordena su forma propia a cada palabra. así se esboza la autonomía de lo gramatical, tal como será definida, al terminar el siglo, por Silvestre de Sassi, que, junto con Sicard, es el primero en distinguir el análisis lógico de la proposición y el gramatical de la frase. comprendemos por qué los análisis de este género quedaron suspendidos en tanto que el discurso se convirtió en el objeto de la gramática, desde que se llegó a una capa de la articulación en la que los valores representativos se desafían en polvo, se pasó al otro lado de la gramática, aquel en el que no tenía presa, en un dominio que era el del uso y de la historia la sintaxis, en el siglo XVIII, era considerada como el lugar arbitrario en el que desplegaban sus fantasías los hábitos de cada pueblo. en todo caso, en el siglo XVIII, no podían ser más que posibilidades abstractas y no prefiguraciones de lo que llegaría a ser la filología, solo eran la rama no privilegiada de una elección. frente a esto, a partir del mismo punto de herejía, debemos desarrollarse una reflexión que, para nosotros y para la ciencia del lenguaje que hemos construido desde el siglo XIX, está desprovista de valor, pero que, sin embargo, permite mantener todo el análisis de los signos verbales en el interior del discurso. y que, por este recubrimiento exacto, formaba parte de las figuras positivas del saber. se buscaba la oscura función nominal que se creía investida y oculta en estas palabras, en estas sílabas, en estas flexiones, en estas letras que el análisis de la proposición, demasiado laxo, dejaba pasar a través de su criba. después de todo, como señalaban los autores de Port Royal, todas las partículas del enlace tienen un cierto contenido ya que representan la manera en que se enlazan los objetos y aquella en que se encadenan en nuestras representaciones.59, ¿acaso no es de suponerse que tengan hombres lo mismo que todas las demás?, pero en vez de sustituir objetos, han tomado el lugar de los gestos por medio de los cuales los hombres los indican o simulan sus lazos y su sucesión.60 son estas palabras las que o bien han perdido poco a poco su sentido propio, en efecto, esto no siempre era visible, ya que estaba ligado a los gestos, al cuerpo y a la situación del locutor, o bien se han incorporado a otras palabras en las que encuentran un apoyo estable y a las que, en cambio, ellas proporcionan todo un sistema de modificaciones.61 tanto que todas las palabras, sean las que fueren, son nombres adormecidos, los verbos han añadido nombres adjetivos al verbo ser, las conjunciones y las preposiciones son los nombres de gestos inmóviles de ahí en adelante, las declinaciones y las conjugaciones no son otra cosa que nombres absorbidos. ahora, las palabras pueden abrirse y liberar el vuelo de todos los nombres depositados en ellas. como dice Lebel a título del principio fundamental del análisis, no hay ensamblaje en el que las partes no hayan existido por separado antes de ser ensambladas, lo que le permitía reducir todas las palabras a elementos silábicos en los que reaparecen al fin. los viejos nombres olvidados y los únicos vocablos que tuvieron posibilidad de existir al lado del verbo ser, Romulus, por ejemplo, viene de Roma y de Moliri, construir, y Roma viene de Ro, que designaba la fuerza, Robur, y de Ma, que indicaba grandeza, Magnus. de la misma manera, Jebault descubre en abandonar tres significaciones latentes, a, que presenta la idea de la tendencia o del destino de una cosa hacia otra, Van, que da la idea de la totalidad del cuerpo social, y Do, que indica el acto por el cual uno se desliga de una cosa. y si es necesario llegar, por debajo de las sílabas, hasta las letras mismas, se recogerán ahí los valores de una denominación rudimentaria. a esto se entregó maravillosamente court de Jevelin, para su mayor y mas perecedera gloria, el toque labial, el mas fácil de poner en juego, el mas dulce, el mas gracioso, sirve para designar los primeros seres que el hombre conoce, aquellos que lo rodean y a los que debe todo, papá, mamá, beso. en cambio, los dientes son tan duros como móviles y flexibles los labios, las entonaciones que de ellos proceden son fuertes, sonoras, ruidosas. gracias al toque dental truena, retiñe, tiembla, por medio del si designan los tambores, los timbales, las trompetas. a su vez, las vocales, aisladas, pueden desplegar el secreto de los nombres milenarios en los que el uso las ha encerrado, a por la posesión, a ver, e por la existencia, y por el poderío, o por el asombro, los ojos se redondean, u por la humedad y, por ello, el humor.65 y quizá, en la cavidad mas antigua de nuestra historia, consonantes y vocales, distinguidas únicamente de acuerdo con dos grupos confusos, formaban algo así como los dos únicos nombres articulados por el lenguaje humano, las vocales cantantes hablaban de las pasiones, las rudas consonantes de las necesidades.66 se puede distinguir aún entre el habla áspera del norte bosque de las guturales, del hambre y del frío, y las lenguas meridionales, hechas todas de vocales, nacidas del encuentro matinal de los pastores, cuando surgían del puro cristal de las fuentes los primeros fuegos del amor. en todo su espesor y hasta los sonidos mas arcaicos que por primera vez lo arrancaron del grito, el lenguaje conserva su función representativa, en cada una de sus articulaciones, desde el principio de los tiempos, ha nombrado. en si mismo no es mas que un inmenso rumor de denominaciones que se cubren, se encierran, se ocultan y, sin embargo, se mantienen para permitir analizar o componer las representaciones mas complejas. en el interior de las frases, justo ahí donde la significación parece tomar un apoyo mudo sobre sílabas insignificantes, hay siempre una denominación dormida, una forma que tiene encerrada entre sus paredes sonoras el reflejo de una representación invisible y, por ello, imborrable. para la filología del siglo XIX, tales análisis son, en el sentido estricto del término, letra muerta. pero no ocurrió lo mismo con respecto a toda una experiencia del lenguaje primero esotérica y mística, en la época de Saint-Marc, de Reveroni, de Fabre de Olivet, de Oeger, más adelante literaria una vez que resurge el enigma de la palabra en su ser macizo, con Bayerme, Roussel, Leiris o Ponge. la idea de que, al destruir las palabras, estas no son ni ruidos ni puros elementos arbitrarios, sino que lo que se encuentra son otras palabras que, pulverizadas a su vez, liberan otras esta idea es a la vez el negativo de toda la ciencia moderna de las lenguas y el mito en el que transcribimos los poderes más oscuros del lenguaje y los más reales. se debe, sin duda, a que es arbitrario y a que se puede definir en qué condición es significativo, el que el lenguaje pueda convertirse en objeto de la ciencia. pero, se debe a que no ha dejado de hablar más allá de sí mismo, a que lo penetran valores inagotables tan lejos como pueda llegarse, el que podamos hablar en él en ese murmullo infinito en el que se anuda la literatura. mas en la época clásica, la relación no era la misma, las dos figuras se recubrían exactamente, a fin de que el lenguaje fuera comprendido por entero en la forma general de la proposición, era necesario que cada palabra, en la más pequeña de sus partes, fuera una denominación meticulosa. y, sin embargo, la teoría de la denominación generalizada descubre en un cabo del lenguaje una cierta relación con las cosas que tiene una naturaleza del todo distinta a la de la forma preposicional. si, en el fondo de sí mismo, el lenguaje tiene por función el nombrar, es decir, el hacer surgir una representación o mostrarla como con el dedo, es una indicación en un juicio. se liga las cosas por una marca, una nota, una figura asociada, un gesto que designa, nada que sea reductible a una relación de predicación. el principio de la denominación primera y del origen de las palabras se equilibra con la primacia formal del juicio. es como si, de una y otra parte, del lenguaje desplegado en todas sus articulaciones, estuviera el ser en su papel verbal de atribución y el origen en su papel de primera designación. esta permite sustituir por un signo lo que se indica, aquella ligar un contenido con otro. y volvemos a encontrar, así, en su oposición, pero también en su pertenencia mutua, las dos funciones de lazo y de sustitución que han sido dadas al signo en general con su poder de analizar la representación. el volver a sacar a luz el origen del lenguaje es encontrar el momento primitivo en que era pura designación. y, por ello, debe explicarse, a la vez, su arbitrariedad, ya que lo que designa puede ser tan diferente de lo que muestra, como un gesto del objeto al que tiende, y su profunda relación con lo que nombra, ya que tal sílaba o tal palabra se han elegido siempre para designar tal cosa. el análisis del lenguaje de acción responde a la primera exigencia y el estudio de las raíces a la segunda. pero no se oponen entre sí, como en el creativo la explicación por la naturaleza y la explicación por la ley, por el contrario, son absolutamente indispensables una a otra, ya que la primera da cuenta de la sustitución de lo designado por el signo y la segunda justifica el poder permanente de designación de este signo. el lenguaje de la acción es hablado por el cuerpo, y, sin embargo, no se da desde el principio del juego. lo único que la naturaleza permite es que, en las diversas situaciones en las que se encuentra, el hombre haga gestos, su rostro es agitado por movimientos, lanza gritos inarticulados es decir, que no son acuñados ni con la lengua ni con los labios. 67 todo esto no es a un lenguaje ni siquiera signo, sino efecto y consecuencia de nuestra animalidad. esta agitación manifiesta tiene, sin embargo, a su favor el ser universal, ya que no depende más que de la conformación de nuestros órganos. de ahí la posibilidad que tiene el hombre de advertir la identidad entre el mismo y sus compañeros. puede, así, asociar el grito de otro que él oye, el gesto que percibe en su rostro con las mismas representaciones que, muchas veces, han duplicado sus propios gritos y sus propios movimientos. puede recibir esta mímica como la marca y sustituto del pensamiento del otro. como un signo. empieza la comprensión. en cambio, puede utilizar esta mímica, convertida en signo, para suscitar en sus compañeros la idea que él mismo experimenta, las sensaciones, las necesidades, las penas que se asocian, por lo común, a tales gestos a tales sonidos, grito lanzado intencionalmente a la cara de otro y en dirección a un objeto, interjección pura.68 con este uso concertado del signo, que ya es expresión, está en vías de nacer algo así como un lenguaje. vemos, por estos análisis comunes tanto a Condillac como a Destut, que el lenguaje de la acción liga, por una génesis, el lenguaje con la naturaleza. pero a fin de separarlo más que de enraizarlo. a fin de señalar su diferencia imborrable con el grito y fundamentar lo que constituye su artificio. en tanto que es una simple prolongación del cuerpo, la acción no tiene ningún poder de hablar, no es lenguaje. se convierte en ello, pero solo al final de operaciones definidas y complejas, anotación de una analogía de relaciones, el grito del otro es con respecto a lo que él experimenta lo desconocido, lo que el mío con respecto a mi apetito o a mi miedo, inversión del tiempo y uso voluntario del signo antes de la representación que designa, antes de experimentar una sensación de hambre lo suficientemente fuerte para hacerme gritar, doy el grito con el que está asociada, por último, intención de hacer surgir en el otro la representación correspondiente al grito o al gesto, con esta particularidad, sin embargo, que al dar un grito yo no hago surgir, y no creo hacerlo, la sensación del hambre, sino la representación de la relación entre este signo y mi propio deseo de comer. el lenguaje solo es posible sobre el fondo de este entrelazamiento. no reposa en un movimiento natural de comprensión o de expresión, sino en las relaciones reversibles y analizables de los signos y de las representaciones. no existe el lenguaje desde que la representación se exterioriza, sino desde que, de manera concertada, separa un signo de sí y se hace representar por él. el hombre descubre en torno a él signos que serán como otras tantas palabras mudas por descifrar y por hacer audibles de nuevo, no a título de sujeto parlante ni en el interior de un lenguaje ya hecho, sino que, debido a que la representación se da signos, pueden nacer las palabras y, con ellas, todo un lenguaje que no es más que la organización ulterior de los signos sonoros. a pesar de su nombre, el lenguaje de la acción hace surgir la red irreductible de los signos que separa al lenguaje de la acción. y con ello, fundamenta su artificio en la naturaleza. los elementos de los que se compone este lenguaje de la acción, sonidos, gestos, muecas, son propuestos sucesivamente por la naturaleza y, sin embargo, en su mayoría no tienen ninguna identidad de contenido con lo que designan, sino sobre todo relaciones de simultaneidad o de sucesión. el grito no se asemeja al miedo, ni la mano extendida al hambre. una vez concertados, estos signos quedarán sin fantasía y sin capricho, 69 dado que han sido instaurados, de una vez por todas, por la naturaleza, pero no expresan la naturaleza de lo que designan, porque no son a su imagen. y, a partir de allí, los hombres podrán establecer un lenguaje convencional, disponen ahora de suficientes signos que señalan las cosas para fijar otros nuevos que analicen y combinen los primeros. en el discursual origine del inegalité coma 70 Rouseau da valor a la tesis de que ninguna lengua puede descansar en un acuerdo entre los hombres, ya que este supone un lenguaje ya establecido, reconocido y practicado, así, pues, hay que imaginarlo como algo recibido y no construido por los hombres. de hecho, el lenguaje de la acción confirma esta necesidad y hace inútil esta hipótesis. el hombre recibe de la naturaleza con que hacer los signos si estos signos le sirven, en primer lugar, para entenderse con los otros hombres y elegir los que han de retenerse, los valores que les reconocerán, las reglas de su uso, y después servirán para formar nuevos signos según el modelo de los primeros. la primera forma del acuerdo consiste en elegir los signos sonoros, los más fáciles de reconocer de lejos y los únicos que pueden utilizarse por la noche, la segunda en componer sonidos cercanos a los que indican representaciones vecinas para designar a las representaciones aún no marcadas. así se constituye el lenguaje propiamente dicho, por una serie de analogías que prolongan lateralmente el lenguaje de la acción o, cuando menos, su parte sonora, se la asemeja y es esta semejanza la que facilitará su inteligencia. se la llama analogía. veréis que la analogía que nos da la ley no nos permite elegir los signos al azar o arbitrariamente. la génesis del lenguaje a partir del lenguaje de la acción escapa por completo a la alternativa entre la imitación natural y la convención arbitraria. allí donde hay algo natural en los signos que nacen espontáneamente a través de nuestro cuerpo, no hay ninguna semejanza, y allí donde se utilizan las semejanzas, es una vez establecido el acuerdo voluntario entre los hombres. la naturaleza yuxta pone las diferencias y las liga por fuerza, la reflexión descubre las semejanzas, las analiza y las desarrolla. el primer tiempo permite el artificio, pero con un material impuesto en forma idéntica a todos los hombres, el segundo excluye lo arbitrario, pero abre vías al análisis que no serán exactamente superponibles en todos los hombres y en todos los pueblos. la ley de la naturaleza es la diferencia de las palabras y las cosas la partición vertical entre el lenguaje y aquello que por debajo de él está encargado de designarlo, la regla de las convenciones es la semejanza de las palabras entre sí, la gran red horizontal que forma las palabras unas a partir de otras y las propaga hasta el infinito. comprendemos ahora por qué la teoría de las raíces no contradice en forma alguna en el análisis del lenguaje de la acción, sino que viene a alojarse en él con toda exactitud. las raíces son palabras rudimentarias que podemos encontrar, idénticas, en muchas lenguas quizá en todas, han sido impuestas por la naturaleza como gritos involuntarios y son utilizadas espontáneamente por el lenguaje de la acción. allí las fueron a buscar los hombres para hacerlas figurar en los lenguajes convencionales. y si todos los pueblos, en todos los climas, han elegido, de entre el material del lenguaje de la acción, estas sonoridades elementales es porque descubrieron, aunque de una manera secundaria y reflexionada, una semejanza con el objeto que designaban o la posibilidad de aplicarlas a un objeto análogo. la semejanza de la raíz con lo que nombra no toma su valor del signo verbal, a no ser por la convención que ha unido a los hombres y regulado en una lengua su lenguaje de la acción. así, a partir del interior de la representación, los signos alcanzan la naturaleza misma de lo que designan y que se impone, de manera idéntica, en todas las lenguas, el tesoro primitivo de los vocablos. las raíces pueden formarse de muchos modos. por onomatopeya que, con certeza, no es una expresión espontánea, sino la articulación voluntaria de un signo semejante, hacer con la voz el mismo ruido que el objeto que se quiere nombrar. por utilización de una semejanza experimentada en las sensaciones, la impresión del color rojo, que es viva, rápida, difícil para la vista, se nos entregará bien por medio del sonido R que hace una impresión análoga al oído al imponer a los órganos de la voz movimientos análogos a los que se intenta significar, de suerte que el sonido que resulta de la forma y del movimiento natural del órgano puesto en tal estado se convierta en el nombre del objeto, la garganta raspa a fin de designar el frotamiento de un cuerpo contra otro, se ahueque interiormente para indicar una superficie cóncava. por último, utilizando para designar un órgano o los sonidos que este produce naturalmente, la articulación gen ha dado su nombre a la garganta, de la que proviene, y se usan las dentales, deite, para designar los dientes. con estas articulaciones convencionales de la semejanza, cada lengua puede darse un juego de raíces primitivas. juego restringido, ya que casi todas son monosilábicas y existe solo un número pequeño de ellas doscientas para la lengua hebrea según los cálculos estimativos de Berger, aún más restringidas y se piensa que son comunes, a causa de estas relaciones de semejanza que instituyen, a la mayor parte de las lenguas, Debroses considera que, por lo que respecta a todos los dialectos de Europa y del Oriente, no llenan todas juntas una hoja de papel de escribir. pero a partir de ellas se ha formado cada lengua en su particularidad, su desarrollo es prodigioso. lo mismo que una semilla de olmo produce un gran árbol quedando nuevos retoños de cada raíz produce a la larga un verdadero bosque. ahora puede desplegarse el lenguaje según su genealogía. es esto lo que Debroses quería exponer en un espacio de filiaciones continuas al que llamaba el arqueólogo universal. en lo alto de este espacio se escribirían las raíces muy poco numerosas, que utilizan las lenguas de Europa y del Oriente, debajo de cada una de ellas se colocarían palabras más complicadas derivadas de ellas, pero poniendo cuidado en colocar primero las más próximas y en seguir un orden lo bastante cerrado para que haya entre las palabras sucesivas la menor distancia posible. se constituirían así seres perfectas y exhaustivas, cadenas absolutamente continuas en las que las rupturas, en caso de existir, indicarían incidentalmente el lugar de una palabra, de un dialecto o de una lengua hoy en día desaparecida. una vez constituida esta gran capa, se tendría un espacio de dos dimensiones que se podría recorrer en abscisas en ordenadas, en la vertical se tendría la filiación completa de cada raíz, en la horizontal, las palabras utilizadas por una lengua dada, mientras más alejara uno de las raíces primitivas, más complicadas y, sin duda, más recientes serían las lenguas definidas por una línea transversal, pero al mismo tiempo las palabras tendrían más eficacia y finura para el análisis de las representaciones. así, en el espacio histórico y el cuadriculado del pensamiento se superpondrían con toda exactitud. esta búsqueda de las raíces bien puede aparecer como una vuelta a la historia y a la teoría de las lenguas madre que el clasicismo pareció dejar en suspenso durante un instante. en realidad, el análisis de las raíces no vuelve a colocar el lenguaje en una historia que sería como su medio de nacimiento y de transformación. hace más bien de la historia el recorrido, por etapas sucesivas, del corte simultáneo de la representación y de las palabras. en la época clásica, el lenguaje no es fragmento de historia que autorice, en tal o cual momento, un modo definido de pensamiento y de reflexión, es un espacio de análisis sobre el cual desarrollan su recorrido el tiempo y el saber de los hombres. y se encontrará muy fácilmente la prueba de que el lenguaje no se convirtió o reconvirtió, por medio de la teoría de las raíces en un ser histórico, en la manera en que, durante el siglo XVIII, se investigaron las etimologías. el hilo conductor no era el estudio de las transformaciones materiales de la palabra, sino la constancia de las significaciones. esta investigación tenía dos aspectos, definición de la raíz, aislamiento de las desinencias y de los prefijos. definir la raíz es hacer una etimología. arte que tiene sus reglas codificadas.y,80 es necesario despojar a la palabra de todos los rasgos que hayan podido depositar en ella las combinaciones y las flexiones, llegar a un elemento monosilábico, seguir este elemento en todo el pasado de la lengua, a través de las antiguas cartas y glosarios, remontarse a otras lenguas más primitivas, y todo a lo largo de esta hilera hay que admitir que el monosílabo se transforma, todas las vocales pueden sustituirse unas a otras en la historia de una raíz, pues las vocales son la voz misma, que no tiene discontinuidad ni ruptura, en cambio, las consonantes se modifican de acuerdo con vías privilegiadas, guturales, linguales, palatales, dentales, labiales, nasales, forman familias de consonantes homofónicas en el interior de las cuales se efectúan, de preferencia pero sin ninguna obligación, los cambios de pronunciación.81 la única constante e imborrable que asegura la continuidad de la raíz a lo largo de su historia es la unidad de sentido, el terreno representativo que persiste indefinidamente. porque nada puede quizá limitar las inducciones y todo puede servir de fundamento, desde la semejanza total hasta las más ligeras semejanzas, el sentido de las palabras es la luz más segura que pueda consultarse. 6. la derivación. aquí se debe que las palabras que, en su esencia primera, son nombres y designaciones y que se articulan de acuerdo con el análisis de la representación misma, puedan alejarse irresistiblemente de su significación original, adquirir un sentido cercano, más amplio o más limitado. cambian no solo de forma, sino también de extensión. adquirir nuevas sonoridades y también nuevos contenidos, tanto que de un equipo probablemente idéntico de raíces, las diversas lenguas han formado sonoridades diferentes y además palabras cuyo sentido no se recupera ya. las modificaciones de forma carecen de regla, son más o menos indefinidas y jamás estables. todas sus causas son externas, facilidad de pronunciación, modos, costumbres, clima el frío favorece el silbido labial, el calor las aspiraciones guturales. en cambio, las alteraciones de sentido, dado que están limitadas al grado de permitir una ciencia etimológica si no absolutamente cierta, cuando menos probable, obedecen a principios asignables. estos principios, que fomentan la historia interna de las lenguas, son todos de orden especial. los unos conciernen a la semejanza visible o la vecindad de las cosas entre sí, los otros conciernen al lazo con el que se unen el lenguaje y la forma según la cual se conserva. las figuras y la escritura. se conocen dos grandes tipos de escritura, la que retrasa el sentido de las palabras y la que analiza y restituye los sonidos. entre ambas hay una partición rigurosa, ya sea que se admita que la segunda ha tomado, entre ciertos pueblos, la primacía sobre la primera a continuación de un verdadero golpe genial, ya sea que se admita que si bien son diferentes una de la otra, aparecieron casi simultáneamente, la primera entre los pueblos dibujantes y la segunda entre los pueblos cantores.86 representar gráficamente el sentido de las palabras es, en su origen, dibujar con exactitud la cosa que designa, a decir verdad, apenas es una escritura, cuando más una reproducción pictórica gracias a la cual solo se pueden transcribir los relatos más concretos. según Warburton, los mexicanos apenas conocían este procedimiento.87 la verdadera escritura comienza cuando se trata de representar no la cosa misma, sino uno de los elementos que la constituyen, una de las circunstancias que la señalan o cualquier otra cosa a la que se asemeje. de allí caía tres técnicas, la escritura curiológica de los egipcios, la más vasta, que utiliza la circunstancia principal de un tema para dar cuenta de todo, un arco por una batalla, una escala por el sitio de una ciudad, después los jeroglíficos trópicos un poco más perfeccionados, que utilizan una circunstancia notable, dado que Dios es omnipotente, lo sabe todo y puede vigilar a los hombres, se le representará por medio de un ojo, por último, la escritura simbólica que se sirve de semejanzas más o menos escondidas, el sol que se levanta es figurado por la cabeza de un cocodrilo cuyos redondos ojos afloran justo en la superficie del agua. se reconocen allí las tres grandes figuras de la retórica, sin ello que, metonimia y catacresis. y siguiendo la nervatura que prescriben, han podido evolucionar esos lenguajes duplicados por una escritura simbólica. poco a poco van cargándose de poderes poéticos, las primeras denominaciones se conviertan en el punto de partida de largas metáforas, estas se complican progresivamente y muy pronto están tan lejos de su punto de origen que este se hace muy difícil de volver a encontrar. así nacen las supersticiones que hacen creer que el sol es un cocodrilo o dios un ojo enorme que vigila el mundo, así nacen también los saberes esotéricos entre quienes, los sacerdotes, se transmiten de generación en generación las metáforas, así nacen las alegorías del discurso, tan frecuentes en las literaturas más antiguas, y también esta ilusión de que el saber consiste en conocer las semejanzas. sin embargo, la historia del lenguaje dotado de una escritura figurada se detiene pronto. pues apenas le es posible lograr progresos. los signos no se multiplican con el análisis meticuloso de las representaciones, sino con las analogías más lejanas, de suerte que la imaginación de los pueblos es la que resulta favorecida y no su reflexión. la credulidad y no la ciencia. además, el conocimiento necesita dos aprendizajes, primero el de las palabras, como en el caso de todos los lenguajes, después el de las siglas que no tienen relación con la pronunciación de las palabras, una vida humana no resulta demasiado larga para esta doble educación, y si se ha tenido, por añadidura, el ocio para hacer un descubrimiento, no se dispone de signos para transmitirlo. a la inversa, un signo transmitido, dado que no tiene una relación intrínseca con la palabra que figura, permanece siempre dudoso, de una a otra época nunca se puede estar seguro de que el mismo sonido habite en la misma figura. así, pues, las novedades son imposibles y las tradiciones están comprometidas. tanto que el único cuidado de los sabios es guardar un respeto supersticioso por las luces recibidas de los antepasados y por las instituciones que guardan la herencia, piensan que todo cambio en las costumbres se refleja en la lengua y que todo cambio en la lengua confunde y aniquila toda su ciencia. cuando un pueblo no posee más que una escritura figurada, su política debe excluir la historia o, cuando menos, cualquier historia que no sea pura y simple conservación. allí, en esa relación del espacio con el lenguaje, se sitúa, según Volney, la diferencia esencial entre Oriente y Occidente. es como si la disposición espacial del lenguaje prescribiera la ley del tiempo, como si su lenguaje no llegara a los hombres a través de la historia, sino que, a la inversa, no llegaran a la historia más que a través del sistema de sus signos. en este nudo de la representación, de las palabras y del espacio, las palabras representan el espacio de la representación y se representan, a su vez, en el tiempo, se forma, silenciosamente, el destino de los pueblos. en efecto, con la escritura alfabética la historia de los hombres cambia por completo. transcriben en el espacio ya no sus ideas, sino los sonidos y de estos extraen los elementos comunes para formar un pequeño número de signos únicos, cuya combinación permitirá formar todas las sílabas y todas las palabras posibles. en tanto que la escritura simbólica, al querer espacializar las representaciones mismas, sigue la confusa ley de las similitudes y hace que el lenguaje se deslice fuera de las formas del pensamiento reflexivo, la escritura alfabética, al renunciar a dibujar la representación, transpone en el análisis de los sonidos las reglas válidas para la razón misma. tanto que si bien las letras no pueden representar las ideas se combinan entre sí como las ideas y a éstas se atan y desatan como las letras del alfabeto. la ruptura del paralelismo exacto entre representación y grafismo permite alojar la totalidad del lenguaje, aún el escrito, en el dominio general del análisis y de apoyar uno en otro el progreso de la escritura y el del pensamiento. los mismos signos gráficos podrán descomponer todas las palabras nuevas y transmitir, sin temor a olvido, cada descubrimiento, desde que se haga, un mismo alfabeto servirá para transcribir diferentes lenguas y hacer pasar así las ideas de un pueblo a otro. el aprendizaje de este alfabeto resulta muy fácil a causa del pequeño número de sus elementos y así cada uno podrá consagrar a la reflexión y al análisis de las ideas el tiempo que los otros pueblos despilfarran en aprender las letras. de este modo, en el interior del lenguaje, más exactamente en este pliegue de las palabras en el que se reúnen al análisis y el espacio, nace la posibilidad primera, aunque indefinida, del progreso. en su raíz, el progreso, tal como fue definido en el siglo XVIII, no es un movimiento interior de la historia, sino el resultado de una relación fundamental entre el espacio y el lenguaje, los signos arbitrarios del lenguaje y de la escritura dan a los hombres el medio de asegurarse la posesión de sus ideas y de comunicarlas a los otros, lo mismo que una herencia siempre en aumento de los descubrimientos de cada siglo, y el género humano considerado según su origen se presenta a los ojos de un filósofo como un todo inmenso que, lo mismo que cada individuo, tiene su infancia y su progreso. 93 el lenguaje da a la perpetua ruptura del tiempo la continuidad del espacio y, en la medida en que analiza, articula y recorta la representación, tiene el poder de ligar a través del tiempo el conocimiento de las cosas. con el lenguaje, la monotonía confusa del espacio se fragmenta, en tanto que se unifica la diversidad de las sucesiones. queda, sin embargo, un último problema. pues la escritura es el soporte y el guardián siempre alerta de estos análisis progresivamente más finos. no es su principio, ni su primer movimiento. este es un deslizamiento común de la atención, los signos y las palabras. en una representación, el espíritu puede vincularse y vincular un signo herbal a un elemento del que forma parte, a una circunstancia que lo acompaña, a otra cosa, ausente, que le es semejante y por ella le viene a la memoria.94 así se ha desarrollado el lenguaje y, poco a poco, ha seguido su camino a partir de las primeras designaciones. en el origen, todo tenía un nombre nombre propio o singular. después el nombre se vinculó a un solo elemento de esta cosa y se aplicó a todos los otros individuos que también le contenían, ya no es real en fin a la que se nombra árbol, sino todo aquello que tiene, cuando menos, tronco y ramas. el nombre se vinculó también a una circunstancia señalada, la noche de signan no el fin de este día, sino el lapso de oscuridad que separa todas las puestas de sol de todas las auroras. por último, se vinculó a las analogías, se llamó hoja todo aquello que es pequeño y liso como una hoja de árbol.95 el análisis progresivo y la articulación más adelantada del lenguaje que permiten dar un solo nombre a muchas cosas se hacen siguiendo el hilo de estas figuras fundamentales que la retórica conoce tan bien, sin ello que, metonimia y catacresis, o metáfora, si la analogía es menos inmediatamente sensible. en efecto, no son el resultado de un refinamiento del estilo, por el contrario, traicionan la movilidad propia de todo lenguaje cuando es espontáneo, se hacen más figuras en un día de mercado en la plaza que en muchos días de asambleas académicas. 96 es muy probable que esta movilidad haya sido mucho mayor en su origen que ahora, en nuestros días, el análisis es tan fino, el cuadriculado tan cerrado, las relaciones de coordinación y de subordinación están tan bien establecidas, que las palabras apenas tienen ocasión de cambiar su lugar. pero en los comienzos de la humanidad, cuando las palabras eran raras, cuando las representaciones eran aún confusas y mal analizadas, cuando las pasiones las modificaban o las fundamentaban, las palabras tenían una gran capacidad de desplazamiento. hasta se puede decir que las palabras han sido figuradas antes de ser propias, es decir, que tenían apenas la categoría de nombres singulares cuando se extendieron ya sobre las representaciones por la fuerza de una retórica espontánea. como dice Rousseau, se habló sin duda de gigantes antes de designar a los hombres. primero se designó a los barcos por sus velas y el alma, la sitxe, recibió primitivamente la figura de una mariposa. tanto que lo que se descubre en el fondo del lenguaje hablado, lo mismo que de la escritura, es el espacio retórico de las palabras, esta libertad del signo de venir a colocarse, de acuerdo con el análisis de la representación, sobre un elemento interno, sobre un punto de su cercanía, sobre una figura análoga. y si las lenguas tienen la diversidad que hemos comprobado, si a partir de las designaciones primitivas, que sabemos sin duda alguna que son comunes a causa de la universalidad de la naturaleza humana, no han dejado de desplegarse según formas diferentes, si cada una de ellas tiene su historia, sus modos, sus hábitos, sus ovidos, esto se debe a que las palabras tienen su lugar, no en el tiempo, sino en un espacio en el que pueden encontrar su sitio originario, desplazarse, volverse sobre sí mismas y desplegar lentamente toda una curva, un espacio tropológico. volvemos así justo a lo que había servido de punto de partida a la reflexión sobre el lenguaje. entre todos los signos, el lenguaje tenía la propiedad de ser sucesivo, no porque pertenezca a una cronología, sino porque expone en sucesivas sonoridades lo simultáneo de la representación. pero esta sucesión que analiza y hace aparecer, unos tras otros, los elementos discontinuos, recorre el espacio que la representación ofrece a la mirada del espíritu. tanto que el lenguaje no hace más que poner en un orden lineal las dispersiones representadas. la proposición desarrolla y hace comprender la figura que la retórica hace sensible a la mirada. sin este espacio tropológico, el lenguaje no estaría formado por todos esos nombres comunes que permiten establecer una relación de atribución. y sin este análisis de las palabras, las figuras hubieran permanecido mudas, instantáneas y, percibidas en la incandescencia del instante, habrían caído muy pronto en una noche en la que no existe el tiempo. desde la teoría de la proposición hasta la de la derivación, toda la reflexión clásica sobre el lenguaje todo lo que se llamó la gramática general, no es más que el comentario riguroso de esta simple frase, el lenguaje analiza. en el siglo XVII, oscila en este punto toda la experiencia occidental del lenguaje experiencia que había creído siempre, hasta ese momento, que el lenguaje hablaba. 7. el cuadrilátero del lenguaje. algunas observaciones para terminar. las cuatro teorías de la proposición, de la articulación, de la designación y de la derivación, forman como los segmentos de un cuadrilátero. se oponen de dos en dos y se apoyan de dos en dos. la articulación es lo que da contenido a la pura forma verbal, aún vacía, de la proposición, la llena. pero se opone a una denominación que diferencia las cosas se opone a la atribución que las une. la teoría de la designación manifiesta el punto de vinculación de todas las formas nominales que recorta la articulación, pero se opone a esta, como la designación instantánea, gesticular, perpendicular se opone al recorte de las generalidades. la teoría de la derivación muestra el movimiento continuo de las palabras a partir de su origen, pero el deslizamiento por la superficie de la representación se opone al lazo único y estable que vincula una raíz con una representación. por último, la derivación hace volver a la proposición, ya que sin ella la designación permanecería replegada sobre sí y no podría adquirir esta generalidad que autoriza un lazo de atribución, sin embargo, la derivación se efectúa de acuerdo con una figura espacial, en tanto que la proposición se desarrolla según un orden sucesivo. es necesario hacer notar que entre los vértices opuestos de este rectángulo existen relaciones diagonales. en primer lugar, entre la articulación y la derivación, es posible tener un lenguaje articulado, con palabras que se hixtaponen, se empalman o se ordenan unas a otras, en la medida en que, a partir de su valor de origen y del simple acto de designación que las ha fundamentado, las palabras no han dejado de derivarse, adquiriendo una extensión variable, de ahí, un eje que atraviesa todo el cuadrilátero del lenguaje, a lo largo de esta línea se fija el estado de una lengua, sus capacidades de articulación son prescritas por el punto de derivación al que ha llegado, allí se definen, a la vez, su postura histórica y su poder de discriminación. la otra diagonal va de la proposición al origen, es decir, de la afirmación implícita en todo acto de juzgar a la designación implícita en todo acto de nombrar, a lo largo de este eje se establece la relación de las palabras con lo que representan, aparece así que las palabras no solo dicen el ser de la representación, sino que siempre nombran algo representado. la primera diagonal señala el progreso del lenguaje en su poder de especificación, la segunda, el embrollamiento indefinido del lenguaje y de la representación el desdoblamiento que hace el signo verbal representa siempre una representación. sobre esta última línea, la palabra funciona como sustituto, con su poder de representar, sobre la primera, como elemento, con su poder de componer y de descomponer. en el punto de cruce de estas dos diagonales, en el centro del cuadrilátero, ahí donde el desdoblamiento de la representación se descubre como análisis y donde el sustituto tiene el poder de repartir, ahí donde se alojan, en consecuencia, la posibilidad y el principio de una taxinomía general de la representación, ahí está el nombre. nombrar es, toda o un tiempo, dar la representación verbal de una representación y colocarla en un cuadro general. toda la teoría clásica del lenguaje se organiza en torno a este ser privilegiado y central. en él se cruzan todas las funciones del lenguaje, ya que se le debe el que las representaciones puedan figurar en una proposición. también se le debe el que el discurso se articule sobre el conocimiento. bien entendido, solo el juicio puede ser verdadero o falso. pero si todos los nombres fueran exactos, si el análisis en que descansan hubiera sido perfectamente reflexionado, si la lengua estuviera bien hecha, no habría ninguna dificultad para pronunciar juicios verdaderos y el error, en el caso de que se produjera, sería tan fácil de descubrir y tan evidente como en un cálculo algebraico. pero la imperfección del análisis y todos los deslizamientos de la derivación han impuesto nombres a los análisis, a las abstracciones o las combinaciones ilegítimas. lo que no tendría inconveniente alguno, por ejemplo, el dar un nombre a los monstruos de la fábula, si la palabra se diera como representación de una representación, tanto que no es posible pensar una palabra por abstracta, general y vacía que sea, sin afirmar la posibilidad de lo que representa. por ello, en la mitad del cuadrilátero del lenguaje, el nombre aparece a la vez como el punto hacia el cual convergen todas las estructuras de la lengua, es su figura más íntima, la mejor protegida, el puro resultado interior de todas sus convenciones, de todas sus reglas, de toda su historia, y como el punto a partir del cual todo el lenguaje puede entrar en relación con la verdad por la que será juzgado. allí se anuda toda la experiencia clásica del lenguaje, el carácter reversible del análisis gramatical que es, de un solo golpe, ciencia y prescripción, estudio de las palabras y regla para construirlas, utilizarlas, reformarlas en su función representativa, el nominalismo fundamental de la filosofía desde doves hasta la ideología, nominalismo que es inseparable de una crítica del lenguaje y de toda esta desconfianza con respecto a las palabras generales y abstractas que encontramos en Malebranche, en Berkeley, en Condillac en Hume, la gran utopía de un lenguaje perfectamente transparente en el que las cosas mismas se nombrarían sin turbiedades, sea por un sistema totalmente arbitrario, pero reflexionado con toda exactitud, lengua artificial, sea por un lenguaje tan natural que traduciría el pensamiento como el rostro cuando expresa una pasión, Rousseau soñó, en el primero de sus dialogues, con este lenguaje hecho de signos inmediatos, puede decirse que es el nombre del que organiza todo el discurso clásico, hablar o escribir no es decir las cosas o expresarse, no es jugar con el lenguaje, es encaminarse hacia el acto soberano de la denominación, ir, a través del lenguaje, justo hasta el lugar en el que las cosas y las palabras anudan en su esencia común y que permite darles un nombre. pero este nombre, una vez enunciado, reabsorbe y borra todo el lenguaje que ha conducido hasta él o que se ha atravesado a fin de llegar a él. de tal suerte que, en su esencia profunda, el discurso clásico tiende siempre a este límite, pero solo subsiste al retroceder. camina en el suspenso, mantenido sin cesar, del nombre. por ello, en su posibilidad misma, está ligado a retórica, es decir, a todo ese espacio que rodea al nombre, lo hace exilar en tomo a lo que representa, hace surgir los elementos, la cercanía o las analogías de lo que nombra. las figuras que atraviesa el discurso aseguran el retardo del nombre que viene en el último momento a llenarlas y abolirías. el nombre es el término del discurso. y quizá toda la literatura clásica se aloja en este espacio, en este movimiento para alcanzar un nombre siempre dudoso ya que mata, al agotarla, la posibilidad de hablar. este movimiento es el que ha arrebatado la experiencia del lenguaje desde el testimonio, tan contenido, de la princesa de Cleves hasta la violencia inmediata de Juliette. aquí, la denominación se da al fin en su desnudez más simple y las figuras de la retórica que, hasta ahora, la tenían en suspenso, oscilan y se convierten en las figuras indefinidas del deseo a tal grado que los mismos nombres siempre repetidos se agotan en el examen sin que les sea dado jamás alcanzar el límite. toda la literatura clásica se aloja en el movimiento que va de la figura del nombre el nombre mismo, pasando de la tarea de nombrar aún la misma cosa por medio de nuevas figuras, es el preciosismo, a la de nombrar por medio de palabras justas al fin lo que jamás lo ha sido o ha permanecido dormido entre los pliegues de palabras lejanas, por ejemplo, los secretos del alma, estas impresiones nacidas en el límite del cuerpo y de las cosas y, para las cuales, el lenguaje de la cinqueme reverese ha tomado espontáneamente límpido. el romanticismo creerá haber roto con la época precedente por haber aprendido a nombrar las cosas por su nombre. a decir verdad, todo el clasicismo tendía a ello, Hugo cumple la promesa de Boiture. pero, por este hecho mismo, el nombre deja de ser la recompensa del lenguaje, se convierte en su materia enigmática. el único momento intolerable y oculto hace mucho tiempo en el secreto, en el que el nombre fue a la vez logro y sustancia del lenguaje, promesa y materia en bruto, fue cuando, con Sade, fue atravesado en toda su extensión por el deseo, cuyo lugar de aparición era, la saciedad y el recomienzo indefinido. de ahí, el hecho de que la obra de Sade represente, en nuestra cultura, el papel de un incesante murmullo primordial. con esta violencia del nombre pronunciado al fin por sí mismo, el lenguaje emerge en su brutalidad de cosa, las otras partes de la oración toman a su vez su autonomía, escapan al dominio del nombre y dejan de formar una ronda accesoria de ornamentos en torno a él. y dado que no hay una belleza especial en retener al lenguaje en tomo y al borde del nombre, en hacerle mostrar lo que no dice, habrá un discurso no discursivo cuyo papel será el manifestar el lenguaje en su ser en bruto. este ser propio del lenguaje es lo que el siglo XIX llamará el verbo, por oposición al verbo de los clásicos, cuya función era aprender, discreta pero continuamente, el lenguaje al ser de la representación. y el discurso que retiene este ser y lo libera para sí mismo es la literatura. en torno a este privilegio clásico del nombre, los segmentos teóricos, proposición, articulación, designación y derivación, definen el linde de lo que antes era la experiencia del lenguaje. al analizarlos paso a paso, no se trataba de hacer una historia de las concepciones gramaticales de los siglos XVI, ni de establecer el perfil general de lo que los hombres hayan podido pensar acerca del lenguaje. se trataba de determinar en qué condiciones puede convertirse el lenguaje en el objeto de un saber y entre cuáles límites se despliega este dominio epistemológico. no se trata de calcular el común denominador de las opiniones, sino definir a partir de qué era posible que hubiera opiniones sean las que fueren, sobre el lenguaje. por ello, este rectángulo dibuja una periferia más que una figura interior y muestra cómo el lenguaje se enreda con lo que le es exterior e indispensable. hemos visto que sólo hay lenguaje por virtud de la proposición, sin la presencia, cuando menos implícita, del verbo ser y de la relación de atribución que autoriza, no se tendría un lenguaje, sino signos como los demás. la forma proposicional exige como condición del lenguaje la afirmación de una relación de identidad o de diferencia, no se habla sino en la medida en que es posible esta relación. pero los otros tres segmentos teóricos implican otra exigencia, para que haya derivación de palabras a partir de su origen, para que haya una pertenencia originaria de una raíz a su significación, en fin, para que haya un recorte articulado de las representaciones, es necesario que haya, desde la experiencia más inmediata, un rumor analógico de las cosas, de las semejanzas que se dan de entrada. si todo fuera una diversidad absoluta, el pensamiento estaría destinado a la singularidad, y, como la estatua de Kondiak antes de que empiece a recordar y a comparar, estaría destinado a la dispersión absoluta y a la absoluta monotonía. no serían posibles ni la memoria ni la imaginación, ni, en consecuencia, la reflexión. sería imposible comparar las cosas entre sí, de definir sus rasgos idénticos y de fundar un nombre común. no habría lenguaje. si el lenguaje existe es porque, debajo de las identidades y las diferencias, está el fondo de las continuidades, de las semejanzas, de las repeticiones, de los entrecufamientos naturales. la semejanza, excluida del saber desde principios del siglo XVII, constituye siempre el límite exterior del lenguaje, el anillo que rodea el dominio de lo que se puede analizar, ordenar y conocer. es el murmullo que el discurso disipa, pero sin el cual no podría hablar. podemos apresar ahora cual es la unidad sólida y cerrada del lenguaje en la experiencia clásica. es ella la que, por el juego de una designación articulada, hace entrar la semejanza en la relación preposicional. es decir, en un sistema de identidades y de diferencias, tal como es fundamentado por el verbo ser y manifestado por la red de nombres. la tarea fundamental del discurso clásico es atribuir un nombre a las cosas y nombrar su ser en este nombre. durante dos siglos, el discurso occidental fue el lugar de la ontología. al nombrar el ser de toda representación en general era filosofía, teoría del conocimiento y análisis de las ideas. al atribuir a cada cosa representada el nombre que le convenía y que, por encima de todo el campo de la representación, disponía la red de una lengua bien hecha, era ciencia en nomenclatura y taxinomía.